Tal vez no sea la garota de Ipanema, pero Río de Janeiro tiene su propia sirena, o más bien sireno. Es cansador, pero se vuelve cada vez más fácil. David siempre soñó con ser un sireno. Su padre era pescador y solía acompañarlo a menudo al mar. Amaba a la sirenita, entonces quería imitarla en el agua. Tomaba una sábana así y la enrollaba alrededor de mis piernas. Estos videos son uno de sus bienes más preciados. Tiene toda la colección. Aunque su pasión no es nueva, la moda por el sirenismo en Brasil es reciente. Como muestra del fenómeno, la heroína de la telenovela del horario central es también una sirena. Para ayudarse a pagar sus estudios de actuación, a veces David participa vestido de sirena en la animación de fiestas. Y hace dos años que va a nadar una vez por semana en lo que ya se ha convertido en un ritual. Primero, el maquillaje. No sale con el agua de mar, es maravillosa esta base. Esta está hecha de neopreno y tiene esto duro que te da impulso dentro del agua. Finalmente, al agua. En la playa, David Cereiro no deja a nadie indiferente. Creo que habría sido un sueño tener un traje como ese de niña. Tiene que ser mujer, es más bonito. Ser sirena no es para los hombres. Pero David no se amilana. Soy loco, sí, pero soy feliz y eso es lo que importa. Sabe que esta puede ser una moda pasajera, pero asegura que él nació sireno y morirá sireno.